Hola, ¿qué tal? Han pasado unas semanas desde el último vídeo. Visité a mis amigos en Barcelona, fue tan intenso que me enfermé, llego de Navidad y fin de año y ahora por fin puedo volver por aquí. Creo que para comenzar el año voy a hacer un pequeño regalo. 30 palabras que escucharás en el ámbito de la música clásica. Para cualquiera que tenga una mínima formación clásica, este vídeo no es nada interesante. Pero para aquellos que no, a lo mejor ayudará a que este mundo sea un poco menos esotérico. No pretendo dar ninguna definición muy concreta o exhaustiva. Esto es solo para tener una orientación. Four Sticks de Led Zeppelin O Ashwood the Sheriff de Boob Marley Son fáciles de nombrar. Pero la gran mayoría de la música clásica no tiene nombre propio. En su lugar, tenemos un montón de posibilidades para llamar una obra. Básicamente, según el compositor, quiénes y cuántos la tocan, la estructura y la finalidad o función. Según cuántos y quiénes tocan es música solista, de cámara u orquestral. La música para instrumentos solistas es eso. Música donde un solo músico toca. Aunque a veces un solo músico puede tocar más de un instrumento al mismo tiempo. Música de Cámara Música para varios instrumentistas con papel solista. Entre dos y un número indeterminado. Aproximadamente 15. Dentro de la música de cámara puede haber dúos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, etc. Dependiendo de si tocan dos, tres, cuatro, cinco, seis o más músicos. Estos grupos pueden estar formados por cualquier combinación de instrumentos, de una o más familias. Los grupos de cámara más típicos son el cuarteto de cuerda, cello, viola y dos violines, el quinteto de viento, fagot, trompa, clenete, oboe y flauta, y el quinteto de metal, tuba, trombón, trompa y dos trompetas. Aunque puedes encontrar cualquier combinación, como en Omaggio Averio de Javier Jacinto, para flauta, guitarra, mandolina, marimba, violín y cello, o en façade de William Walton, para cello, percusión, trompeta, saxo, clenete, flauta y declamador. Lead, literalmente canción en alemán. Por norma es una voz solista con acompañamiento de piano. Aunque la parte instrumental puede ser más que un acompañamiento y puede ser tocada por un ensemble o una orquesta. Puedes tener también dúo, trío, cuarteto, etc. vocal, de cualquier combinación de voces, bajo, barítono, tenor, alto, metro y soprano. Orquesta. Conjunto mínimo de 12 a 15 instrumentistas. Aunque no hay un límite en el tamaño de una orquesta, la mayoría de orquestas sinfónicas contarán con una plantilla estable de entre 60 y 100 músicos. Orquesta de cámara. Orquesta pequeña. Entre 15 y 40 músicos. Orquesta de cuerda. Orquesta compuesta solo por instrumentos de cuerda. Orquesta sinfónica. Orquesta con instrumentos de cada familia. Sinfónico viene del griego syn, junto, y phonos, sonido. Es decir, que suena junta, armónicamente. Orquesta filarmónica. A inicios del siglo XIX, algunas orquestas fueron fundadas por iniciativa de amantes de la música. En la actualidad, de haberla, la diferencia es más administrativa que musical. Tipos de obra. Motete. Obra vocal, o sea, para cantantes. Acapella, sin acompañamiento instrumental, por lo general de temática religiosa. Madrigal. Un motete de temática no religiosa. Misa. Música para acompañar un oficio religioso o con su estructura. Requiem. Misa de difuntos. Cantata. Obra vocal e instrumental, normalmente, pero no necesariamente, de temática religiosa, que originalmente era incluida en ceremonias o eventos civiles. Música. Oratorio. Ópera religiosa sin escena. Pasión. Oratorio sobre la muerte de Jesucristo para ser tocado durante la Semana Santa. Música incidental. Música compuesta para acompañar. Una obra de teatro, un programa de televisión, radio, etc. Ópera. Todos sabemos lo que es la ópera, ¿verdad? Gente que canta de manera muy rara, sin moverse, mientras se muere durante 15 minutos. Óperas hay de varios tipos. Comedias, dramas, series, bufas, singspiel, opereta… Es un circo que probablemente necesita un vídeo aparte. Ballet. Música para ser bailada por una compañía de ballet. Y que quiere explicar una historia solo mediante la música y la danza, sin palabras. Suite, en los siglos XVII y XVIII, era un grupo de danzas entre las que podíamos encontrar la pavana, gallarda, minuet, alemán, courant y muchos más. A partir del siglo XIX, cuando un compositor tenía éxito con una obra, hacía muchas veces una versión corta para orquesta, con los temas más populares. Música. Tema con variaciones. Pues eso, un tema que va evolucionando con cada repetición. Sonata. Obra con varios movimientos. Sonata. La estructura canónica son tres movimientos, rápido, lento, muy rápido. Esta estructura puede variar y se le pueden añadir movimientos. Sonatas hay para uno, dos y tres instrumentos. La mayoría de la música de cámara está basada en esta estructura. Así que, en cierto sentido, un cuarteto de cuerda es una sonata para cuarteto de cuerda. Sinfonía. Sonata para orquesta. Sonata. 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 A partir de finales del siglo XVIII, lo habitual es que las sinfonías tengan cuatro movimientos, aunque encontraremos algunos casos con más y alguno con menos. Obertura. Música que presenta una obra. Concierto para violín, o para piano, o para trompa, o para calinete, o para chelo, o para el instrumento que queráis, y orquesta. Obra para instrumento, solista y una orquesta, que a veces tiene un papel más de acompañamiento y a veces más de tú a tú. Conciertos también puede haber para varios instrumentos solistas y orquesta. Música Con toda esta información, los siguientes títulos ya no nos sonarán tan a chino. Sinfonía número 3 en Miemol Mayor Opus 55 Heroica de Ludwig van Beethoven. O sea, la tercera sinfonía de Beethoven, que está en Miemol Mayor, es su Opus 55 y tiene el sobrenombre de Heroica. Muchas veces este sobrenombre fue dado por una persona diferente al compositor. Por ejemplo, fue el empresario Jogan Peter Salomon quien dio a la Sinfonía 41 de Mozart el sobrenombre de Júpiter. La palabra Opus no es más que obra en latín. A veces, los compositores, a veces estudiosos de su obra, se han dedicado a hacer un catálogo de las composiciones. Para muchos compositores, como Rachmaninoff, Beethoven, Brahms, es Opus. Pero en muchos otros casos, como Mozart, Schubert o Bach, es Ludwig von Kirchel, Deutschverzeichnis o Wachwerkeverzeichnis, respectivamente, que son quienes han hecho el catálogo de su obra. Tampoco tiene más misterio. Es la tradición de la clásica. ¿Podríamos comenzar a poner títulos divertidos a todas las obras? Sí. Al fin y al cabo es como funcionan la mayoría de los músicos fuera de la clásica. Pero esto no lo hace necesariamente más fácil. También podríamos decir Good Times, Bad Times, Opus. Número 1 en Mi Mayor de Led Zeppelin. Pero ¿qué íbamos a ganar así? No mucho. Y nada más. Espero que este mini, mini, mini vocabulario haya servido a alguien, ni que sea para familiarizarse un poco con algunos palabras. Nos vemos pronto.